Hola familia, ¿cómo están? Soy Enrique Lleras, me encuentro aquí en este momento en el Chicamocha con una maravillosa vista panorámica al fondo se encuentra este maravilloso destino en los Santanderes recuerda, salimos desde Medellín visitando todos estos bellos lugares así que prepárate para vivir esta aventura conociendo Santanderes, conociendo Bucaramanga y muchos atractivos turísticos hermosos y encantadores ¡Bienvenidos! Conoce Girón, uno de los municipios más antiguos del departamento de Santander y esto es Girón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.